Un grupo de empresarias cubanas de la isla ofreció una conferencia en un centro de educación superior de la ciudad de Miami. Jorge Río Pedre estuvo presente. Auspiciado por una organización denominada Grupo de Estudios Cubanos, varias mujeres que operan negocios por cuenta propia en Cuba, como decoración y jabones artesanales, relataron algunas de sus experiencias en el sector no estatal. Una de ellas habló sobre el impuesto por presunción directa que impone el gobierno si la declaración no se ajusta a los cálculos del Estado. Al final del año hay una declaración jurada que se presenta a la lista de todos los impuestos de una declaración jurada a final del año. El Estado al final tiene que confiar en lo que usted declare. Lo que pasa es que el Estado no es bobo. Si yo declaro una cifra menor a lo que se supone que yo, para mantenerme como negocio funcionando, no declaro, por supuesto que estoy declarando y me parece que en todos los lugares del mundo, cuando usted no paga sus impuestos, tiene problemas. El patrocinador de las empresarias cubanas resume el objetivo de la visita. Ha sido yo creo que un gran éxito porque ha forjado relaciones entre ellas y empresarios de negocios similares a los de ellos aquí en Miami, para intercambiar ideas, para intercambiar obstáculos a los cuales se han enfrentado. Y bueno, esperamos que crea relaciones permanentes que les puedan ayudar en afinar sus negocios, sus prácticas, etc. Conocedores del proceso cubano nos explican por qué estas emprendedoras mujeres han tenido éxito en sus empresas. Primero, sobre todo, han tenido una gran suerte de no haberse ideado o poner un cine de tercera dimensión o haber dedicado a la venta de ropa, porque ya entonces a esta altura la historia sería completamente distinta porque hubieran sido barridas por la arbitrariedad y la desidia del Estado cubano. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.